Fabio en Maza, ¿cómo le va Fabio? Buenas noches. ¿Cómo estás Roque? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? Sí, la verdad que sí. Y la idea hoy cuando te llamaba, ya hacía mucho tiempo que quería invitarte, pero bueno, hoy cuando surgió esta posibilidad era para que, bueno, qué sé yo, yo recién decía cuando hacía la apertura, tu caso, el caso de quienes hacemos radio, por ahí se habla y la gente escucha las voces y no saben quiénes son, hay publicidades que se escuchen y no se conocen las personas, y tu caso, creo yo, de todas las radios que hay en Máquina, sos el único operador que ha quedado después de tanto tiempo. ¿Se ha sumado otro a la radio de la cual trabajás? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Ah, sí, sí. El único operador en 22 años, que lleva la BM1, muchísimo tiempo de operador y bueno, sí, hay un chico que se sumó, de paso le mando un saludo porque me debe estar escuchando, y muchísimos años. Y también en la parte de locución, también estoy incursionando, bueno, hace unos, hace 10 años empecé en la radio como locutor, a empezar con hacer otras cosas diferentes, ¿no? Sí, para aprovechar, digamos, el espacio y ese espectro que te da la radio, no solamente de manejar lo que era parte técnica, sino también porque no exponerte ante un programa, grabar publicidad, eso fue, ¿no? Sí, bueno, lo de las publicidades empecé en este lugar. Aquí, aquí, sí. Aquí. Y más, empezaste acá a trabajar. Empecé a trabajar acá, en este lugar. Sí, en este lugar. Y por eso cuando recién entré, es como que me trajo muchos recuerdos. Hablando ahí con Gaby, todo lo que ha cambiado la tecnología que yo usaba en esa época y la que es hoy en día, me sorprendió bastante. Che, ahora cuando terminamos el programa, si me esperás dos minutos, te vamos a llevar a conocer lo que es el lugar donde está hoy, lo que es el canal donde está la FM Centro, en la cual en su momento existió la BM1, en la cual fui parte, y claro, se ha renovado un poco el local. Pero, Fabián, después seguramente llegaremos al lugar. Hablame un poco de vos, ¿cuántos años tenés hoy a la fecha? Bueno, hoy tengo 39 años. ¿Y cómo ha sido esa infancia? Digamos, a ver, hermanos, ¿cuántos hermanos? Bueno, por parte de mi madre somos cuatro, y por parte de mi padre somos siete. ¿Y hiciste la primaria? Hice la primaria, se dice secundario. ¿Hiciste secundario? ¿Participaste en el secundario de adultos? En el secundario de adultos. ¿Y después no buscaste, digamos, posibilidad de hacer algo más? Siempre es como que tuve ganas de empezar algo, pero bueno, por ahí uno tiene otras cosas que hacer, pero no se me dio la oportunidad. Pero sí, pienso hacer algo. Algo más, porque hoy, por ejemplo, digamos, dentro de lo que se ofrece Maquena, tenemos la siglo XXI, y también tenemos la Escuela Salotti, la cual, bueno, es importante que por ahí se pudiese hacer, ¿no? ¿Cómo llegaste a la radio vos? Bueno, la radio, 1997, mira, hace tanto tiempo. Bueno, yo era, trabajaba en otro lugar, perdí el trabajo. Bueno, en esos tiempos difíciles, donde mi padre no podía mantenernos, éramos chicos y teníamos, tengo muchos hermanos, y bueno, la decisión, por eso, como te dije recién, no fui al secundario de chicos, y no me empecé grande, era trabajar. O sea, me había buscado un trabajo, estuve algunos años trabajando en un taller, bueno, después me quedé sin trabajo, y lo primero que se me ocurrió era la radio, porque siempre me gustó. Siempre escuchaba la radio, te escuchaba a vos, lo escuchaba Marcelo de la Fiore, y siempre me gustó. Era la primer radio, la única radio que había en ese momento, y dije, ¿por qué no trabajar ahí? Porque no alguna vez podés llegar, ¿no? Sí. Y bueno, un día me animé, dije, voy a buscar empleo, y pasé por la radio, y estaba Luis Cuence, y me tomó los datos, y me dijo, te voy a llamar. Y después de un tiempo, me llamó por teléfono, y bueno, concordamos que iba a empezar a trabajar. En ese tiempo, digo, yo sé, era parte de la radio, y recuerdo cuando ingresó Fabián, porque además, en una parte de este lugar donde estamos hoy, había una sala de grabación, de la cual también había un momento que te quedabas ahí, porque una vez que arrancaste, había mucho trabajo que hacer. Yo empecé trabajando por la noche, recuerdo. Hacía un programa, bueno, el operador, era operador en ese tiempo, donde no había la tecnología que había. Claro, sí, sí, sí. Era todo por CompactX o cassette, y bueno, siempre tenía que estar un operador. Las 24 horas del día, siempre tenía que haber un operador. Y empecé a trabajar de noche, primero, después empecé a trabajar con Marcelo de la Fiore, por la mañana, y después creo que trabajé un tiempo con vos, por la tarde, Luz Verde. Luz Verde, sí, sí. Y después, bueno, trabajamos los domingos, también recuerdo, cuando hicimos programas domingos. Bueno, muchos recuerdos de todos, no solamente de vos, sino de muchos colegas que tenemos hoy en distintas radios, que trabajaron en la BM1. La mayoría, siempre decimos, y no nos olvidamos de decirlo, que gracias a la BM1 hoy, por estas cuestiones, como decía, bueno, cuestiones económicas, como te pasó a vos, me pasó a mí, por haber llegado a la radio, hoy ya cumplí más de 30 años, igual que Pepe y Mario, bueno, Manochi y todo, Rubén, toda la gente que uno conoce, Mabel y demás, ¿no? Pero, desde aquellos tiempos, a la fecha, ya 22 años prácticamente. 22 años, sí. Y que se ha pasado bastante rápido. Ha cambiado en la parte, yo te lo pregunto, porque los conozco, pero yo te lo pregunto que vos los cuentes, ¿no? Todo lo que es la parte técnica, ¿no? La parte técnica, como te decía recién, ¿no? Cuando entré acá, me sorprendí por ver todas las cosas que tienen, y lo mismo pasó en esa época. Cuando entré a trabajar en la radio, cuando éramos jovencitos, bueno, todo se manejaba, todo con tecnología de esa época, y hoy en día cambió todo. Hoy la radio no necesita un operador, casi porque se maneja todo automático. Solamente puede manejarse con un operador cuando hay algún locutor al aire, que en ese caso sí, pero generalmente la radio, todo automático. Hoy en día no hay que estar las 24 horas como estábamos hace muchos años. Sí, más cuando no venían los reemplazos y tenían que lavarte 15 horas, porque a mí me pasaba. Tengo tantas anécdotas, cuando, bueno, como te decía, estaba la noche y tenía que venir el reemplazo, que venía a las 6 y media, y no venía. Llegar a otro reemplazo que era que hasta las 3 de la tarde, me parece. Sí, sí, sí. Bueno, y no venía el otro reemplazo. O sea que tenía que estar de las 11 de la noche hasta las 8 de la tarde del otro día. Y me ha pasado un montón de veces. Por eso en esa época, como decían, bueno, fue duro ser operador. Fueron muchas horas porque yo recuerdo también me tocaba entrar a las 6 de la mañana con, empezábamos en aquellos tiempos con la buruja y, bueno, después había momentos que había que hacer operadores, pero el tema era cuando no había reemplazo, ¿no? Nosotros con Rubén trabajábamos, por ejemplo, hasta las 8 o 9 de la noche y si no había reemplazo había que seguir poniendo horas y poner discos porque en ese tiempo era todo disco, todo manual, ponerla de acuerdo a una planilla, la publicidad que corresponde, los jingles, pero había que poner... Claro, era todo manual. Las publicidades creo que las grabamos con un cassette, que tenía poca cinta, y grabamos cada publicidad en distintos caces y las reproducimos con caseteras, o sea, hoy en día los programas te permiten grabar y ponerla en un programa donde te pasa todas las publicidades. Y además, el otro tema también que ha cambiado mucho que tiene que ver con la comunicación, ¿no? En el caso de la BMI1 que tiene la red regional, de la cual también me tocó trabajar en los comienzos, en la inauguración de la red, y había que trabajar de una manera... A mí me tocaba la tarde y no tenía operadora, hacía todo yo solo, o sea, desde leer publicidad, desde recibir a la red y a su vez también pasar toda la información. Eso ha cambiado en ese sentido, ¿no? Y viene como viene la... Sí, bueno, en esa época nos manejamos con una radio, con un transmisor de radio. Sí, sí, en la red. Bueno, hoy en día con el asunto de internet nos manejamos todos por correo. Tenemos grupos de WhatsApp donde nos pasamos toda la información y si tenemos que grabar algo mandamos por correo y bueno, nos vamos todos... después se pone todo en automático. Llega un momento de la red que sale el noticiero a las 7 de la tarde y ahí salen todas las radios. Son 12 radios en conjunto que llevan toda la información a todos los oyentes. Fabián, ¿cómo llegas y cómo surgió esta posibilidad no solamente de lo que estás haciendo donde estamos hablando de la radio porque honestamente hablamos de voz personal incursionar con la música en este caso ese hobby que es bailar tango por ejemplo? Bueno, bailar tango es algo que me gusta hace bastante tiempo. En realidad me gustaba cantar tango pero bueno, se me dio bailar tango y hace bastante tiempo que tenía ganas de hacerlo por el asunto que me gusta la música y creo que a todos los que hacemos radio nos gusta la música y bueno, llegó esa oportunidad hace dos años que estoy bailando tango y bueno, estamos yendo a muchos lugares nos hemos presentado en muchos acá en Vicuña Maquenas al espectáculo sellal muchas instituciones que nos han invitado afuera hemos ido a el año pasado fuimos a Chaján fuimos a Río Cuarto y bueno, muchos lugares lindos donde todas las personas que estamos en este grupo de tango en justa es como que nos cambia la vida porque es como un cable a tierra sí, sí, sí uno sale de las preocupaciones que tiene todo el día del trabajo de lo económico y bueno, llega ese momento donde decís me tengo que desconectar de todo te das el tiempo como aquel que juega fútbol aquel que hace otra actividad o va a gimnasio en este caso ustedes lo hacen como hobby obviamente pero tienen salida presentaciones sí, es un hobby es un hobby pero a su vez es como que también es una responsabilidad porque nos tenemos que preparar tenemos ensayos tenemos que decir tenemos que bailar entre el lado tenemos que ensayar bastante para tratar de que salga más o menos bien y bueno esa es como una obligación que tenemos nosotros los que bailamos tratar que todo salga perfecto aparte de que nos hacemos conocer que la gente también conozca lo que hace el taller de tango sí, sí y que también se pueden sumar se trabaja mucho ¿no? hoy está Walter a cargo hoy está Walter Vega como profesor recibido hace poquitos meses el año pasado se recibió de profesor de tango fuimos nosotros a la entrega de diplomas bueno y hoy tenemos en Vicuña Maquena un excelente profesor de tango que nos enseña todo lo que él sabe todo lo que él le enseñan a él nos vuelca a nosotros y nosotros nos ponemos muy orgullosos claro porque nosotros lo que queremos es aprender sí seguramente es aprender y qué importante que los chicos el otro día hablaba con Carlos Boaglio donde la verdad que todo aquello que de alguna manera salieron desde el taller de tango hoy están haciendo digamos de los talleres municipales algo están haciendo porque todos comenzaron los talleres municipales hoy es profe ya recibido como los chicos que hacen folclore y demás y ustedes los alumnos que seguramente van por el mismo camino bueno gracias a Dios tenemos esto en Vicuña Maquena y gracias al profe Boaglio que bueno gracias a esto tenemos la posibilidad de tener muchos talleres y tenemos la posibilidad de tener también este taller de tango donde algo diferente Fabián por último volverías a elegir la radio dentro de qué trabajo la radio fue mi pasión siempre pero también me gustaría hacer otras cosas porque todavía bueno soy joven y me gustaría también hacer televisión la hice un tiempo pero bueno la dejé y también muchas cosas esto requiere digamos un perfeccionamiento qué te gustaría hacer desde la producción estar frente de cámara reemplazarme a mí en un momento cuando yo me jubile te puedo ser sincero te podría reemplazar me gustaría algún día reemplazarte así que lo vamos a tener en cuenta no me queda mucho esperame cuatro años por ahora te espero te espero todo el tiempo que sea necesario cuando quieran me llaman la verdad que ha sido un gusto hablar con vos hay mucho más para contar cuando estos pasillos y las horas que uno se pasa y que por ahí la gente escucha una radio un programa puesto y no sabe el sacrificio porque a veces da la sensación que alguien que no trabaja con una pala no trabaja bueno eso nos han dicho muchas veces y a todos nos pasa nos ha pasado pero es un labor que no cualquiera lo hace en primer lugar y que lleva muchas horas de sueño y creo que en ese sentido coincidimos con Pepe o con Rubén Gaditán que somos locos de la radio hemos llegado por circunstancias distintas de circunstancias a hacer radio somos los locos de la radio porque todavía a esta altura de nuestra vida nos mantenemos seguimos con nuestras cosas si era ese tiempo donde la radio hoy en día bueno no tiene tanto protagonismo como en ese momento pero la radio se escucha todavía hay mucha gente que la sigue y para nosotros que trabajamos en radio para vos también que trabajas en televisión es lo más lindo por lo menos así lo vemos nosotros así es Fabián un gusto como siempre gracias bueno gracias por invitarme y bueno le mando un saludo para todas las personas que me están viendo que estuve avisando así que me vieran un saludo grande él es Fabián Massa que está operador en la mañana de Pepe en La Burbuja y que además hace programa de radio los domingos ¿hace Fabián vos? un programa los domingos a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde hace algunos años que lo vengo haciendo es como que esa pasión también como te dije al principio yo trabajé con vos los domingos trabajé con Rubén también los domingos con Beba Rivolsi y dije ¿por qué no puedo hacerlo yo al programa? ¿y te animaste? y me animé a hacer el programa y hoy en día gracias a Dios es un éxito lo sigue mucha gente y es un programa para toda la familia no puedo hacerlo yo